¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos sean a mi canal una vez más. El día de hoy estoy súper contenta de compartirles este videíto, que como ya vieron en el título, vamos a comparar estas dos marcas de ropa que son Abercrombie y Hollister. En lo personal, son dos marcas que la verdad me gustan mucho, que he comprado mucho, más en Hollister, más hace ya tiempo pasado. Ahorita estoy mucho más en Abercrombie, como ya les vieron ustedes, que les compartí un haul de Abercrombie. Si no lo han visto, se los dejo por aquí arribita. Pero hoy les quiero platicar de estas dos marcas y que ustedes también me platiquen aquí abajito en los comentarios qué opinan de estas dos marcas. Tengo en mi closet muchas prendas de Abercrombie y muchas de Hollister y hay veces que yo misma ahí, cuando me estoy cambiando, me pongo a comparar la calidad de las prendas y a veces que sí me sorprende muchísimo. Entonces, pues les platico rapidito. La marca de Abercrombie es dueña de Hollister. Entonces, Abercrombie es como la mamá. Yo siempre traía esa duda, o sea, son lo mismo, son diferentes. Y me puse a investigar. Sí, obviamente tenemos visitantes. La razón por la que me llamaba muchísimo la atención como investigar sobre esto, comparar estas dos marcas, es porque últimamente he estado comprando en Abercrombie y veo de verdad que la calidad es muy diferente. Es muchísimo más buena. La marca de Hollister, les platico que ellos con todas sus prendas, con su ropa y todo eso, van más como para vender a adolescentes. A eso se dedica más esa marca en este momento. Y sí me he dado cuenta porque las últimas veces que compré en Hollister, que compraba blusitas y así, sí las miraba así como de más niña. Pues yo ya soy una señora, aunque no se me note, ya sé. Pero sí notaba esos detallitos de como que, ay, sí se me ve así como de más niña, de más adolescente las prendas. Y pues sí, efectivamente, les digo, Hollister se enfoca más en vestir a adolescentes. Más bien, en cambio, Abercrombie. Abercrombie ahorita está así como que súper enfocado en como todo lo que está trendy, todo lo que está de moda, las prendas básicas, colores neutrales y su ropa es ya como para gente más adulta, pues. Abercrombie, las piezas que he comprado son, sí, de excelente calidad, pero también siento que me van mucho mejor porque son piezas más como para mi edad y todo lo que está de moda para gente de mi edad en este momento. Ah, y también en los precios. Los precios también es algo muy importante porque Hollister, les cuento que sí es mucho más económica que Abercrombie. Creo que siempre lo ha sido, en realidad. Cada rato yo estoy suscrita y mi esposo también, en los e-mails que te llegan, los correos de descuentos y todo eso. Y Hollister todo el tiempo tiene descuentos, todo el tiempo tiene pantalones en especial, que 20 dólares, 25 dólares. Las blusitas así que yo he comprado me han salido súper económicas siempre. Más bien, en cambio, Abercrombie siempre es muy caro. Y de hecho, ahorita les digo que siento que es como que mucho más caro que antes. Y entiendo por qué les digo, las piezas la verdad es que son muy buenas y es mucho como la moda que se está utilizando hoy en día, muy como minimalista. Aquí detrás de mí alguien se está bañando, lo bueno que se acomodó en una forma de que yo lo estoy tapando, pero vean. Ok, les traigo aquí unas prendas de Hollister. Aquí las pueden ver ustedes. Les quiero platicar porque la verdad tenía que comparar, hacer estas comparaciones aquí con ustedes y platicarles. Vean, esta blusita, por ejemplo, creo que ya me la puse en algún video, es de Hollister. Les juro que mi kitty no me arañó ni nada de eso. También mi ropa, yo no la lavo así como que todo el tiempo estoy lave y lave mi ropa. No, yo cuido mucho mi ropa, la verdad. Sinceramente a mí me puede durar la ropa 10 años una prenda. Entonces, esta blusa me gusta un montón. Es de mangas largas. La tela, cuando me llegó, la verdad es que se sentía súper bonita, súper suavecita. Ya desde la primera vez que la lavé, se hizo muy fea. O sea, aquí pueden ver ustedes, vean eso. Así como llena de bolitas de pelusas, pero ya se las he intentado quitar y la verdad es que no. Y otra cosa es que así de la nada, yo la agarré un día para ponérmela y vean esto. O sea, se le hizo ahí ese hoyo. No sé en qué momento pasó. Les digo, mi kitty no me rasguñó porque yo me hubiera dado cuenta. Siempre me doy cuenta cuando estoy jugando con él y que se me atora sus uñas o algo. Me doy cuenta. Y en este caso, pues, no fue así. Entonces, dije yo, ¿qué onda? O sea, de unas cuantas lavadas que le he dado, o sea, ya se le hizo ahí ese hoyo. O sea, hello. Quiero pensar que, pues, no es como de la excelente calidad. Porque si lo fuera, pues, no tenía que haber pasado doble eso. ¿Verdad? Esta prenda que tengo por aquí, se las enseñé en el haul de Abercrombie. Y es una blusita así súper linda como crop top para verano de tirantitos. Les juro que la calidad es excepcional. O sea, de verdad, la tela se siente así como creo y quiero pensar que es de como manta así. De verdad, quisiera que pudieran tocar las telas. O sea, yo sé que son telas muy diferentes, pero de igual forma puedes comparar muchísimo la calidad de cada prenda. Igual tengo aquí esta blusita. Vean, esto es así como el estilo ese que les digo, esta es de mangas largas, pero es súper delgadita, veraniega. Igual Hollister es así como de mucho de playa, de California, ya saben. La verdad es que me gusta mucho esta blusita, pero hay veces que sí la siento un poquito como que... Pero me gusta mucho y esta sí, la tela me encanta, es súper fresca. Se siente muy liviana cuando te la pones, es perfecta así para el verano. Miren, mangas largas si no quieres quemarte los brazos con el solazo. Pero a comparación de esta, varía... La verdad es que sí varía un montón la calidad, pero la mayoría de las veces Abercrombie siempre te va a sorprender con la calidad. Con Hollister es como que en veces sí, en veces no. Y algo en lo que lo noto mucho, 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 muchísimo es en los jeans, sí, en los jeans. Este jeans del color azul clarito es de Abercrombie. Este que está por acá es de Hollister. Y sí, es muy bueno. La verdad es que la calidad sí es muy buena. Son pantalones que, para serles sincera, y si ustedes ya han comprado, usado pantalones de Abercrombie, no me van a dejar mentir. Ya con el pasar de los años, se te aguadan muchísimo del trasero, de toda esta área de aquí, porque pues siempre te estás sentando, levantando, bla, bla, bla. Entonces se aguada, se empieza a desgastar mucho la tela. Igual en el área de las rodillas también se te empieza a hacer así como aguadito. Entonces te das cuenta que sí son buenos pantalones, les digo, los van a encontrar económicos, siempre están en descuento, la mayoría de las veces. Pero no es un pantalón que te va a durar, que es así viéndose en nuevecito hermoso, que no te va a durar 10 años así. O sea, se te va a empezar a ver desgastado. Esa es la realidad de los jeans de Hollister. Que sí valen la pena, yo digo que sí. Yo tengo muchos pantalones de Hollister y sí me duran mucho y sí se ven hermosos y sí valen la pena los 20, 25 dólares que se pagan por ellos. Pero sí son pantalones que me he dado mucho cuenta que sí se te desgastan muy rápido. Más sin encambio, los de Abercrombie siento que es como el denim auténtico. Así el jeans, la tela de mezclilla. Vean, o sea, es mezclilla de esa buena tipo Levi's. Que son pantalones que siempre se ven bien. Que siempre se ve y se nota que la tela, la calidad de la tela es buena. Que no se te están aguadando así todo el tiempo de esas áreas que es de la parte de atrás, de las rodillas. Y sí, y si pasa, no es tan notorio como en los jeans de Hollister. Que la tela suele ser un poco más delgadita. Y de igual forma, o sea, siento que valen muchísimo la pena. Y sí, los jeans de Abercrombie son muchísimo más caros. Pueden costarte hasta 90, 100 dólares, la verdad que sí. Entonces yo siempre los compro en descuento, pero nunca van, ni con descuento van a estar tan baratos como los de Hollister, la verdad. Y esta es una de las prendas que les platico que es donde más me doy cuenta de la diferencia de calidad de ropa. Los pantalones de Hollister sí valen la pena por el precio que tienen, claro que sí. Pero que se te van a desgastar y se va a notar mucho también. O sea, sí, sí va a pasar. Y Abercrombie, o sea, siento que siempre se te van a ver bien. Porque te das cuenta que de verdad la mezclilla es mezclilla real y es muy buena. A lo mejor ustedes ya sabían toda esta información de Hollister, de Abercrombie, de qué tienen de diferencia, qué es tú, qué es el otro. Yo no y yo tenía mucha curiosidad y la verdad es que sí, hay muchas, muchas grandes y pequeñas diferencias. Les digo, Hollister varía un montón en la calidad, en los precios y siento que Abercrombie es como que siempre tienes como este costo alto, pero siempre recibes una buena calidad. No sé, pues platíquenme aquí abajito ustedes en los comentarios qué opinan de la ropa de Abercrombie, la ropa de Hollister, cuál les gusta más. Yo en lo personal está un poquito difícil decidir, aunque ahorita les digo que he estado comprando más en Abercrombie porque siento que me va más con mi estilo, con mi edad. Y sí siento que Hollister ahorita sí veo muchas prendas y se ve que son como más para adolescentes. Igual me sigue gustando Hollister, me gusta mucho, no voy a dejar de comprar ahí. Les súper recomiendo cualquiera de las dos marcas, de verdad, no se van a arrepentir con ninguna de las dos. Y pues si les gustó este videíto, no se vayan sin regalarme un like. No olviden también compartir este videíto, igual fue un video corto, pero sentía que tenía que sacar esto de mi ronco pecho. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. No se vayan también sin suscribirse y prendan la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Los veo hasta la próxima y les mando un abrazo con mucho cariño. Hasta luego. Bye, bye.